6 de octubre, reflexión, proyección. Una razón de que tengamos dificultades para confiar en Dios es de que con excesiva frecuencia mal conversamos las historias de la vida de otras personas. Presumiendo que sabemos por lo que esa persona rezaron y proyectando nuestras propias reacciones sobre su relación con Dios. Digamos que tenemos una amiga que está muriendo de cáncer. Esta amiga nos dice que reza todos los días para curarse. Cuando llega la muerte, en vez de la salud, puede que nos sentamos enfadados con Dios, ya que Dios claramente nos ha respondido a las oraciones de nuestra amiga. El problema es que realmente no conocemos las oraciones de otra persona. Una mujer le dijo a su hijo que estaba rezando para curarse, pero le confesó a su hermana que no, que en realidad estaba rezando para morirse. Cuando murió, su hijo inicialmente se descorazonaba, pero su tía pudo decirle que Dios la había oído en verdad y ya había respondido a las oraciones de su madre. Si usamos la vida de otra persona como una forma de juzgar la confiabilidad en Dios, nos encaminaremos a una decepción segura. La única forma de poder llegar a conocer a Dios y confiar en Él es entrar en una relación íntima y personal. María conoce a Dios de un modo profundamente personal. También nosotros podemos conocer a Dios personalmente. En realidad, esa es la única forma en la que podemos conocer a Dios. O conocemos a Dios personalmente, o no le conocemos en absoluto. ¿Alguna vez no ha respondido Dios a una de mis oraciones? Si pienso que una oración no ha sido respondida, ¿pudiera ser que la respuesta fuera todavía no en vez de no? No baso mi relación con Dios en las experiencias de otra persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!